Hombres del Mar se trata de los pescadores que se dedican a la pesca del arrastre. Reflejar, enseñar todo el día a día en imágenes ha sido un reto personal. Un trabajo muy duro, que está entre 10 y 12 horas diarias. No había tenido algo tan intenso como eso. Yo me he sentido con ellos muy seguro siempre. Os invito a mi exposición Hombres del Mar, que se inaugura el 8 de marzo, a 18.30 en la Escuela Grisat Barcelona. 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 La Escuela Grisat Barcelona.